En horas de la madrugada del domingo inició la distribución de paquetes con alimentos. La idea es repartir 1.7 millones de paquetes con frijoles, arroz, maíz, azúcar, aceite y pastas, entre otros productos. Se está llegando a los municipios que hemos priorizado, donde habita población que más necesita tener ese alimento en su mesa. Antes que llegue el camión va a llegar un equipo de avanzada para tomar los datos de las comunidades y llenar los listados de los que se les va a entregar. Y luego, cuando llegue el camión, esas bolsas de víveras estarán llegando acá a la puerta de sus casas. También anunciaron que ya ingresó un buque con más alimentos. Con 82 contenedores que equivalen a 2.000 toneladas métricas de puro alimento que va para el programa especial sanitario de emergencia sanitario PES. La canasta que el señor presidente de la república le envía. Los beneficiados se mostraron agradecidos con la ayuda. Las autoridades de gobierno reiteraron que los alimentos van a llegar hasta su casa para que usted no tenga que salir a la calle y de esa forma evitar cualquier contagio. Para Carasucia Noticias, Carla Andrade.